Estilo y ritmo lo tengo en mi raíz Lo único que falta es tenerte al lado de mí Te llevo a Italia, España y Brasil Dame tu corazón, te daré el mío a ti No importa el pasado, eso es lo de antes Me gusta como bailas, me gusta cuando cante Todas mis canciones de ahora en adelante Tu cuerpo todo mío de ahora y adelante De ahora y adelante Muévelo pa' mí, pa' atrás y pa' adelante De ahora y adelante De ahora y desde acá veo cómo te mueves Enfócate, te daré lo que mereces Apóyame, te compraré mansión y Mercedes Muchas M's, más amor si prefieres Seré fiel y pondré nuestras fotos en las redes Dame todo a mí, enséñame que me quieres Cierra todas las puertas, vamos a romper paredes Sexo en el mar y nadamos con los pies Estilo y ritmo lo tengo en mi raíz Lo único que falta es tenerte al lado de mí Te llevo a Italia, España y Brasil Dame tu corazón, te daré el mío a ti No importa el pasado, eso es lo de antes Me gusta como bailas, me gusta cuando cantas Todas mis canciones de ahora y adelante Tu cuerpo todo mío de ahora y adelante De ahora y adelante Muévelo pa' mí, pa' atrás y pa' adelante De ahora y adelante De ahora y adelante De ahora y Gracias por ver el video